Hoy quiero compartir contigo amigo lo que con fuerza dicta mi corazón Desde un territorio muy pequeñito donde se respira vida y mucho amor Donde el verde es verde y la tierra canta y el canto de las aves va a anunciar Que un nuevo día inicia y con esperanza trabajaremos fuerte sin descansar Es mi San Carlos tierra muy generosa, una de hijos valientes y orgullo dar Son sus nacientes fuentes de alegría, prosperidad, progreso y dignidad A mucha honra digo soy San Carleña, ese orgullo siente mi corazón Esta es mi tierra linda, mi consentida, es mi mayor motivo de inspiración Vivo en un pueblo donde sus montañas abrazan frondos a sus hijos sin cesar Donde con fuerza muchos frutos florecen y el rocío de la lluvia alimentará Su noble gente siempre será tu amiga, ven y disfruta del alma de este lugar Bienvenido seas hermano a mi villa amada, es mi terruño, mi casa, también tu hogar Es mi San Carlos tierra muy generosa, una de hijos valientes y orgullo dar Son sus nacientes fuentes de alegría, prosperidad, progreso y dignidad A mucha honra digo soy San Carleña, ese orgullo siente mi corazón Esta es mi tierra linda, mi consentida, es mi mayor motivo de inspiración Esta es mi tierra linda, mi consentida, y es mi mayor motivo de inspiración Hoy quiero compartir contigo amigo, lo que con fuerza dicta mi corazón